Mi nombre es Fernando González y recién terminé de cumplir una sentencia de 15 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Regresé a Cuba en febrero del 2014. Al momento de ser arrestados, en septiembre de 1998, nos encontrábamos en Estados Unidos, contribuyendo a detectar acciones terroristas que pudieran costar vidas tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nosotros fuimos víctimas de un juicio injusto, así reconocido por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que en dos ocasiones, y más recientemente en marzo de este año, emitió un documento en el que explica las razones por las cuales considera que era imposible que nosotros recibiéramos un juicio justo en la misma ciudad y en la misma área de las cuales parten los ataques terroristas contra Cuba. 15 años es demasiado tiempo. Nos hemos perdido un momento importante de la familia como el crecimiento de algunos de los niños, quienes recientemente conocimos, pues nacieron en ese tiempo y nos perdimos todo el proceso de nacimiento y crecimiento de esos niños. 15 años es demasiado tiempo. 15 años es demasiado tiempo. No estoy dispuesto a contestar ninguna pregunta que tenga la intencionalidad de incriminarme, de imputarme. Tenemos que hacer como un repaso de algo histórico Ya son más de 8 años de todo lo que siempre contamos Respecto al fusilamiento público de Carlos Fuente Alba Pero también meternos en los últimos 3 meses más o menos Decíamos la absolución de Sovic Casi un chiste Su planteo político de querer volver al ruedo En ese discurso eufórico que él da con su abogado y su familia En el local del MPN, en la calle San Martín, en Neuquén Capital La absolución de los policías 15 policías Siempre es bueno entender eso Que acto de violencia que refleja la absolución de 15 policías La liberación de Poblete prácticamente Uno dice, no, bueno, pero está preso, pero vuelve a un lugar donde él salía a pasear Prácticamente, no hay un fotógrafo Que aparte es muy gracioso porque ese fotógrafo trabajaba para la mañana en Neuquén Le da la foto a la mañana en Neuquén La mañana en Neuquén como forma parte de un grupo económico muy ligado al poder político provincial Antes sovichismo, ahora zapajismo Que es la familia Joveder Se la da a otro diario para que la publique Eso contado incluso por gente que trabajaba ahí Fijate lo que provocaba esa foto Que el fotógrafo de un diario termina publicando la foto en otro diario Porque el dueño, el grupo económico de ese diario No toleraría la presión Como es habitual en el grupo Joveder Lo que es importante para llegar hasta ahora es El reacomodo político de Zapag Que gana con alfiles del sovichismo frente a su contrincante Pereira Y ahora esto que pasó apenas horas de que estamos grabando el programa Que es Poblete que vuelve a Zapala ¿Qué lectura estás haciendo? Teniendo en cuenta el dolor y la tragedia que tiene que ver también institucionalmente Una justicia de pantalones cortos todo el tiempo Pero la mirada política, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué están jugando ellos? ¿Qué cartas están jugando? Creo que este caso, el asesinato de Carlos Este fusilamiento público Este asesinato político Siempre tuvo las características, digamos De lo que tiene que ver con el poder del MPN Y puntualmente con los negociados e intereses del MPN De estar en el poder hace más de 50 años Y sostenerse en el poder Con las figuras que le garantizan la estructura de este poder Y para garantizar la estructura de este poder Con las características de un poder feudal Porque no hay otra forma que la comarca de Neuquén Claro Se mantenga como comarca Si no es producto de un determinado sometimiento Es así Ya sea el sometimiento económico A través de las petroleras El sometimiento económico A través, digamos, de los negociados De la estructura política y de las estructuras judiciales Es decir, los que le van a garantizar la impunidad De cualquier tipo de negociado El día que asesinan a Carlos Nosotros sabíamos que había que llamar la atención al poder político A través de un corte de ruta que no se hizo Que no se realizó Y que tenía que ver con el circuito turístico en Semana Santa Es decir, a ver Si volvemos a ese punto Esta causa siempre estuvo atravesada por cuestiones políticas Pero lo que hay que decir en concreto Es que, porque muchas veces a mí se me ha dicho Bueno, pero esta mujer tiene intereses políticos ¿Qué interés político tengo yo De ocupar qué cargo acá Cuando realmente huele muy feo Huele muy apodrido a la política en Neuquén ¿Estamos retrocediendo? ¿Ves que la ciudad está cada vez más facha? O sea, cuando ves a Quiroga Que también juega a ver Cuán más violento y cuán más derechoso se puede ser ¿Qué estás observando con eso? Mira, yo, ¿sabes qué? Le vi la cara a muchos caminar Las primeras marchas Te digo a Quiroga porque él pedía mano dura en ese en el 2007 también Sí, sí, sí Pero también una vez lo vi estar cerca de las marchas De los 4 de abril, eh, a Quiroga Es decir, acá tenemos todo la doble cara Si podemos jugar una cosa acá O me conviene acá Esto es un juego de ajedrez Que la fichita la vamos a poner en el lugar que más nos conviene Y no es que solamente los que se cambian de color El camaleón, el famoso camaleón político Dentro de la interna del MPN Existe en el MPN Hay muchos camaleones en otros sectores también Que las juegan de una forma y las juegan de otra Favoreciendo a que esta provincia siga gobernando quienes están gobernando hace 50 años Esta es la realidad Yo creo que es un momento crítico políticamente Que me parece que todos los compañeros que hemos venido siendo militantes de muchísimos años Hemos visto muchas cosas que han ocurrido en Neuquén Una de ellas Una de ellas y una que nos atravesó mucho a todos nosotros Y que creo que en eso no tenemos que olvidar Fue el asesinato de Carlos Porque el colectivo docente nunca más volvió a ser el mismo Muchos compañeros hasta el día de hoy Hablan de que ya no fue lo mismo Es decir, el dejar impune esta causa Significa que la vida de un trabajador no vale nada Ese es el mensaje que quiso dejar Sovich aquel día Que quiso escarmentar a todos los docentes Y de hecho, de mano de la justicia Y de mano del poder político gobernante actual Es decir, del señor Zapag Están siendo cómplices todos De garantizarle ese primer mensaje que quiso Sovich ¿Lo cruzaste a él en el juicio? Hay una foto, no sé, seguramente vos sabés quién la sacó Que se te ve la cara Y justo en la imagen de Sovich y su familia recortada ¿Te lo cruzaste? ¿Te miró a los ojos? ¿Vos tuviste cuando a él le dieron la absolución? Sí, fue muy 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 duro Porque realmente, bueno Sovich jamás me miró a los ojos Es decir, es como que me ignora O hace que me ignora No hay una mirada directa No lo hubo tampoco de parte de los hijos Sí hubo de parte de la hija de Sovich Casi acusándome a mí de algo Y me parece que, bueno, la causa de Plaza Winkle Que fue esa por la cual se lo enjuició a Sovich Fue realmente vergonzosa Porque el juez Muñoz sale a argumentar la absolución de Sovich Con las textuales palabras de Sovich y de Segovia Su abogado, ¿no? Es decir, fue tan escandaloso Que ni siquiera se tomó el trabajo De hacer unas palabras un poco distintas Sino que utilizó exactamente las mismas palabras Con decirles que yo escuché las tres primeras palabras Porque a mí me quedó sumamente grabado todo lo que dijo Sovich Cuando escuché las tres primeras palabras Y vi que él iba a repetir lo que había dicho Sovich Me retiré del lugar En ese momento yo salí muy convulsionada Lloré mucho, me angustié muchísimo Y lo único que le decía a las compañeras es No puedo, no puedo, no puedo De hecho, esa causa estuvo cercada por policías Se le garantizó la seguridad De hecho, ustedes saben que hubo un policía A filmar Que nos filmó a nosotros, a los que estábamos Digamos, a los que representábamos Al sindicato Y, digamos Y a los propios policías querellantes, ¿no? Como Morales Que es el policía querellante de la causa Plaza Huíncul, ¿no? Fue terrible como se los desprestigió también a estos policías Que desobedicieron Es decir, ¿cómo cae el peso De un policía que no responde a la orden Digamos, cuando cree que eso es en contra Digamos, de la vida de determinados manifestantes, ¿no? Porque en realidad en ese caso Morales actuó desobedeciendo una orden Que era liberar las zonas, ¿no? Es decir, la orden de Sovich De liberar las zonas significaba La represión a los maestros, ¿no? La complicidad del sindicato petrolero Sí, más que nada De desarrollo social De ahí, de Cutralco Que fue donde se organizó justamente Lo que pasó, digamos Como estos Supuestos obreros de la construcción Que tenían cascos nuevos y demás Eran los que iban a atacar a los maestros ¿No? Es decir, la verdad Ese día yo estuve ahí en Plaza Winkel Horas antes de que reprimieran Y el panorama era ese, ¿no? Justamente que Que se quería matar Se quería reprimir Es más, yo le dije a una amiga mía, Silvia Que estaba conmigo en el piquete principal Yo le dije Yo no me quiero morir acá Es decir, que uno Presiente sensaciones De donde uno Bueno, fue el tubo de ensayo El tubo de ensayo Por eso mismo Creo que la relación Es directa, ¿no? Un año después Ya aceitado Claro Lo que hizo fue utilizar El aparato estatal Para realizar la represión El escarmiento Y obviamente el plan de matar Porque El plan de matar Tiene que ver Y nosotros Esto lo mostramos En la causa de Darío Poblete Hubo un operativo En donde hubo Tres olas de represión En la última ola de represión Se produce una encerrona Es donde se arma Una fila de policías Que van a encubrir a Darío Poblete Darío Poblete se pone En posición Perdón En posición de disparo Antes de que el auto de Carlos pase Es decir, que ya estaba Preparado para un blanco Por eso todo esto Es lo que no nos dejan Presentar y llevar a juicio Y por eso absorben A estos 15 policías Pero Rinsafri está filmado En el momento Que no le da más de 5 minutos A Marcelo Gualiardo Que era el secretario general Para retirarse del lugar Y no solamente eso Sino que disparan y disparan Para todos lados De hecho disparan A la estación de servicio Donde Carlos también estaba Yo tengo una llamada telefónica De Carlos en ese momento Que me dice Ya está Ya pararon De reprimir Ahora vamos a volver a la ruta Así es como se produce En la tercera ola de represión Donde iban los últimos dirigentes Ah, es una cacería Una cacería Yo creo que no tenemos Que olvidar eso Lo que significó ese día La cacería que significó Para todos esos compañeros El resultado El resultado Muerte Sí, fue directo A mi familia Sí, fue directo Al papá de Camila Y Ariadna Fuentealba Y a mi compañero Pero también era Destinado a cualquiera Hasta los propios periodistas Que filmaron esto También sufrieron El riesgo De poder morir Ese día Tenemos mucho material Para seguir Aprendiendo Debatiendo Y compartiendo Así que rápidamente Un corto Y ya seguimos Con más cartagos En nuestro canal Relix El homenaje patagónico A Pink Floyd Presenta en general Roca El lado oscuro De la luna Lunes 13 de octubre 21 horas En el CEMAR Anticipadas Hugo Pilchas Tucumán 758 Relix Vuelve a Roca Metro Yo creo 90.3